El negro, el negro, vela subazorca 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 ¿Qué pasa mis amigos aquí? Este amigo del Borrellacorta como siempre, jugándole Ay, en esta tranquilidad que tenemos Y sé que este es un consejo para todos ustedes Porque la verdad hay mucha gente que se enferma Se enferma porque se estresa El estrés está matando a mucha gente Si, de vera Subígena De todo tan enfermo, de una cosa, de otra ¿Por qué? Porque se estresan, se enojan Eso es malo, no, llévese la vida Más tranquila Si alguien le hizo algo, tranquilo ¿Usted para qué se enoja? Se enferma, nada más Sí, 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 sí Ahora, que si alguien tuvo la culpa También, que alguien le quitó algo Que alguien estropeó algo, tranquilo Tranquilo, usted no se me trece Usted, tranquilo Y va a ver que su salud va a estar mejor Y no se va a complicar tanto ¿No? Porque la sociedad está muy enferma Hoy en día, por ese problema Entonces, usted muy tranquilo ¿Qué? No le pusieron batería a esta chingadera O sea, aquí estoy hablando como pendejo Y te ríes Hijo de tu puta madre Te voy a romper tu pinche madre Conmigo no vas a jugar, hijo de la chingada ¿Por qué? ¿Por qué contratan a este pendejo? Si es un pendejo, hijo de tu puta madre Te voy a romper tu madre Siguiente riendo De mí no te ríes, hijo de tu puta madre Jaj. Vas a ver bien El negro, el negro... Pelas un masorte El negro, el negro... Pelas un masorte Allí en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Am despacio Ay, ay, ay Y siempre te la sumas orte, y ay ay ay, y siempre te la sumas orte, y ay ay ay, ay ay